Con una riqueza espiritual amplia y retos permanentes en los más complejos tiempos para la salud pública, el sector en Cienfuegos celebró el Día de la Medicina Latinoamericana. A este homenaje asistió una representación de los más de 22.000 trabajadores y estudiantes con la compañía de las máximas autoridades políticas y gubernamentales. Nos unió la tragedia, pero en realidad nos unió más el compromiso. Nos unió la tradición, pero en realidad nos unió más el futuro. Nos unió la raíz, pero también nos unió el retoño. Preservamos la unidad y la certeza ante la provocación y la incertidumbre. El arte de saber vivir sin tener precio fue asistido por la ciencia revolucionaria. ¿Cómo si no, por Fidel, podría explicarse el milagro de cinco vaponas cubanas? Han sido tiempos tremendos, pero también ha sido tremendo el coraje. La Dirección Provincial de Salud otorgó a 20 profesionales el premio Enrique Barnett en honor a la trayectoria destacada en la labor durante los años de servicios. Por otra parte, los sistemas municipales de la salud igualmente merecieron el agasajo durante esta fecha simbólica para el gremio de batas blancas. También los aplausos y la especial mención para los cuatro centros decisivos en la ardua tarea de brindar cuidados y esperanzas durante la etapa más compleja de la pandemia. Desde las organizaciones políticas y de masas, así como organismos e instituciones, estuvo el agradecimiento por los aportes del sector al bienestar sanitario del pueblo. En nombre de los trabajadores de la salud, se reconoció la constancia y la conducción certera de Salvador Tamayo Muñiz al frente del sector. Por su parte, el gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, en consecuencia con la trayectoria de trabajo y los resultados en su desempeño, le otorgó la perla símbolo de Sin Fuegos. En homenaje al natalicio del eminente médico Carlos J. Finlay, ellos patentizan la grandeza y humanismo de la profesión en Cuba. Si existe una esperanza noble y pura para secar llantos y tristeza, esa es la medicina cubana, trascendente y hermosa, desde los días de Finlay, científica, digna y heroica para nuestros urgentes amaneceres. Llega a todos nuestra felicitación en nombre del partido, el gobierno y el pueblo en general. Día de la medicina latinoamericana, jornada de compromiso y fidelidad a las esencias que defiende este sector desde su quehacer en Sin Fuegos. Mayelin del Sol, Notisur.